Amigos les deseo una excelente navidad que se la pasen super bien todos, les desea Rey Black Goku y también un próspero año nuevo. Muchas bendiciones a todos ustedes y sus familiares, y amigos les desea Goku de Dragon Ball. Y que sus sueños se hagan realidad les desea el príncipe de todos los Saiyajins insectos.